La Secretaría de Cultura de Veracruz está lista para la 34ª edición de la Feria Nacional de Libro Infantil y Juvenil, que se llevará a cabo del 12 al 21 de julio, en la tradicional sede del Colegio Preparatorio, conocido como la Prepa Juárez de esta ciudad, en horario de 11 a 18 horas. Silvia Alejandra Prado, titular de la dependencia, dijo que este año el lema de la feria será leer para salvar al mundo, toda vez que se quiere contribuir a la preservación del medio ambiente. Expuso que habrá presentaciones literarias y artísticas, 45 talleres y expoventa de libros de 67 expositores locales, nacionales e internacionales. Como siempre la expoventa de libros contará este año con 67 expositores representando 200 sellos, 280 sellos editoriales. Un programa literario con 40 presentaciones editoriales presenciales. Toda la actividad en esta feria es presencial y contamos con escritores, escritores muy destacados que nos han acompañado también en otras ediciones. Este año la mascota de la feria del libro será Amostli, que en agua quiere decir libro y que es un superhéroe que adquiere sus poderes con la lectura. En esta edición se entregará un reconocimiento a Agustín del Moral, director de la Casa Editorial de la Universidad Veracruzana. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.